Gobierno de la Ciudad de México Prozoc, Procuraduría Social de la Ciudad de México Presentan El mural en la unidad Casa Blanca, Tepito, Alcaldía Venustiano Carranza Por solicitud de los vecinos, se pintó una interpretación del mito del nacimiento de Huesilopochtli Representando al Sol, Coatlicue a la Tierra, Coyolxauque a la Luna, y los Censones Nahua, a las Estrellas del Sur También, el Cerro de Coatepec, donde se desenlaza la leyenda y su representación, por medio de la pirámide del Templo Mayor de Tenochtitlán El mito narra, como Huesilopochtli, representado por un colibrí, fue concebido mientras su madre Coatlicue, barría el templo Donde se encontró una borla de plumas celestes, que guardó en el vientre, esto ocasionó, que fuese preñada Por ello fue desdeñada por su hija Coyolxauque, junto con sus 400 hermanos, que conspiraron para derrocarla Al enterarse Huesilopochtli de la traición, nace listo para la guerra, y armado con la Cihuacoatl, la serpiente de fuego, con la que derrota a su hermana Decapitándola, y arrojándola por las escaleras, llegando desmembrada hasta la base Todo esto sucedió en el Cerro de Coatepec, que los aztecas representaron por medio de una pirámide, hoy llamada Templo Mayor en el centro de Tenochtitlán La leyenda, da una interpretación, de como el sol, que nace en el horizonte de la tierra, derrota todos los días con su luz, a la luna, y las estrellas Y las escenas de huevos, a la crisis de las ondas de la tierra, derrota todos los días con su luz, a las ondas de la tierra, derrota todos los días con su luz y diálogo Y la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En esta, como en muchas acciones más, la PROSOC y la comunidad vecinal se esfuerzan por hacer de la URBE un espacio más agradable. Gracias por ver el video. PROSOC. Procuraduría Social.